Ya hemos aprendido a modelar objetos, a darle una apariencia realista y a iluminarlos. Ahora aprenderemos animación. En realidad los modelos se animan antes de texturizarlo y de plantear la iluminación, pues estos son procesos que consumen muchos recursos del ordenador y para ver el movimiento en el visor no nos hace falta que estén bonitos. Harriet nos va a hacer de modelo para animar una pelota pesada. Perdón, una preciosa cola me encanta. Vamos a animar por medio de clave, scale, que son puntos en el tiempo en los que el programa guarda información acerca de la posición, rotación, escala o el valor concreto de algún modificador del objeto que estamos animando. Vamos a ver la animación y después la explicaremos poco a poco. Ahora nosotros, Harriet, quita el piloto automático. La técnica es sencilla, lo difícil aquí es saber medir el tiempo, la teoría es esta. Ahora mismo nos vemos a Harriet porque está fuera de plano, pues le ponemos una clave. Después nos desplazamos en el tiempo hacia adelante. Ojo, si no hacemos esto estaremos poniendo todas las claves en el mismo fotograma, pisándose una a otra, por lo que no tendremos animación ninguna. Bien, una vez que nos hayamos desplazado muy poquito en el tiempo, la movemos solo en el eje Z hasta que toca el suelo y ponemos otra clave. Volvemos a viajar en el futuro y la movemos esta vez en el eje X, otra clave. En las esquinas tendremos que poner dos claves, una cerquita de la otra para que Harriet no atraviese la escalera. Y ya está. Así hasta el final. Pero espera, ¡no gira! Pues ahora vamos a descubrir una de las cosas más mágicas y a la vez estresantes de la animación. El editor de curvas. El editor de curvas es un panel con el que podemos controlar todos los parámetros animables de nuestro modelo. En él podemos ver, entre otras cosas, las claves de posición que hayamos puesto. Ahora vamos a añadir claves para rotar la pelota. Esta empieza a girar en el momento en que toca el suelo, por lo que ponemos una clave en ese instante y al final de la animación ponemos otra clave, en el 3000, que son las revoluciones que va a dar. Hasta ahora parece que no tiene utilidad, ¿verdad? Pues este panel es el que va a dar fluidez a nuestras animaciones. Y es que una de las 12 leyes de la animación es la de la aceleración y desaceleración gradual. Volvamos a cuando la pelota cae. En la vida real, una pelota no cae con una velocidad constante, pues la gravedad supone una aceleración de 9,8 metros segundo al cuadrado. Tenemos que simular esta aceleración con curvas. Así son los movimientos de acelerado. Y así los de acelerado. Normalmente, cuando un personaje se empieza a mover, tiene una entrada lenta y una salida lenta en el movimiento. Pero según lo que estamos animando, será de una manera u otra. Por ejemplo, un cohete que despega, en dibujos animados, tiene una salida rápida. El último toque es mover bruscamente la cámara cada vez que la bola caiga en un peldaño, poniendo clave muy seguido. El último toque es mover bruscamente la cámara cada vez que la bola caiga en un peldaño. El último toque es mover bruscamente la cámara cada vez que la bola caiga en un peldaño.